A bailar y a gozar, con solfeo rico, si señor, ay 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 ¡Ay! ¡Ay hombre! ¡Nuco! 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 La cumbia de todas las flores, la cumbia que van a bailar Las flores me inspiran amores, las flores me hacen soñar Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad ¡Uy! ¡Y como la goza! ¡El santillo, tu abuela! ¡Cuál, santillo! ¡Uy! ¡Gosa mi sabor! ¡Gosa mi tambor! ¡Eh, eh! ¡Golpeo! ¡Recos! Para todos los oliveros y cumbiamberos de México y el mundo ¡Ay, ay, ay! ¡Reciba saludos de Soledad Records! ¡Nuco! 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 La cumbia de todas las flores, la cumbia que van a bailar Las flores me inspiran amores, las flores me hacen soñar Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad Me dan su perfume las flores, me dan el amor de verdad Con ritmo, tambores y flores, la cumbia de la libertad ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.